La quinta carrera A medio cuerpo abierto, corre el ocho, Tapit Nino A dos cuerpos lo viene haciendo el tres, complicado voy A la cabeza corre el dos, el manotazo, enseña el camino el cinco Alfredo Barat, tres cuerpos y cuarto, lo sigue adentro el cuatro Al tranco, por fuera corre el siete, tiempo de Cabildo A medio cuerpo el ocho, Tapit Nino A un cuerpo y medio viene corriendo el uno seis, Lorbo Siempre el cinco, Alfredo Barat, dos cuerpos y cuarto lo sigue el siete Tiempo de Cabildo, a un cuerpo y cuarto el ocho, Tapit Nino A medio cuerpo el cuatro, al tranco a medio cuerpo, corre el seis Es Pegasus, a un cuerpo y cuarto el uno, Lorbo Los de la quinta, ya están en la recta final El cinco, Alfredo Barat, un cuerpo y medio Lo sigue abierto el siete, tiempo de Cabildo Por fuera corre el ocho, Tapit Nino Adentro el cuatro, al tranco de los últimos trescientos metros Por fuera viene corriendo el número siete, tiempo de Cabildo Tres cuartos de cuerpo, lo sigue por fuera el ocho, Tapit Nino Tercero adentro con el cuatro, al tranco En el medio complicado voy a los últimos cien metros Adelante el siete, tiempo de Cabildo Medio cuerpo, lo sigue Tapit Nino Sigue descontando complicado voy a los últimos cuarenta metros Cabeza a cabeza el siete y el tres Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Gracias por ver el video